Guy Farré Cacro nació en Sao Paulo, Brasil en 1959. Inició en la telenovela La Otra Raya del Tigre. Saltó a la fama en la exitosa Café con Aroma de Mujer con Margarita Rosa de Francisco. Protagonizó La Mentira con Kate del Castillo y Salomé con Edith González, Heridas de Amor con Jacqueline Bracamontes, entre otras. En cine filmó Night Terror, The Devil Wears, Witte, Blood Money y Streets of Death. ¿Por qué Guy dejó de aparecer en la pantalla chica? Actualmente Ecker está dedicado a su esposa e hijos, aparece mucho en redes sociales tanto en Instagram y Twitter. Regresó en 2021 en Parientes a la Fuerza con Bárbara del Regí. Guy Ecker tiene 65 años de edad.